Estamos en contacto, si no me equivoco, con Juan Larraburu, integrante, referente de Tránsito Entre Todos. Juan, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, la idea era conversar un poquito acerca de, bueno, lo que se viene viendo en estos días aquí en la ciudad de Tandil, bueno, a un incremento, podemos llegar a decir, una mayor frecuencia en accidentes de tránsito, ¿no? Sí, una noticia de ría que ya hemos hablado muchas veces nosotros también, ¿no? Esto que sucede, creo que ayer o anterior salió también una doctora o alguien a pedir, ¿no? No tengo muy claro porque no lo pude ver, pero digo, es una situación que nosotros vemos y vos y todos, que se viene reiterando desde hace muchísimo tiempo, esto de los accidentes, cuando llega la primavera también, ahora que terminó la pandemia y demás, así que ojalá podamos ver cuál es la solución para esto, porque me parece que si hemos encontrado solución para otras cosas graves, podríamos encontrarse la para esto también, ¿no? Exactamente. Ustedes siguen trabajando día a día tratando de generar conciencia. Sí, siempre nuestra principal tarea fue ir a las escuelas y dar charlas y demás, recién se irá a retomar eso, creo yo, el año que viene. Este año ya hicimos un par de Zoom con algunas escuelas, un profesor me llamó también, así que estuvimos haciendo una actividad con unos alumnos de una escuela secundaria, y justamente ayer también un par de alumnos que están terminando la carrera de Sociología, también querían ver la implicancia de los accidentes de tránsito, así que bueno, vamos a ver si podemos tratar de ayudarlo. Nosotros mucho, solamente es el conocimiento que por ahí hemos adquirido a través de todos estos años de dar charlas y de leer y de ver, estudiar qué es lo que sucede en la sociedad con los accidentes de tránsito, ¿no? Correcto. Y lo decía usted en el comienzo, ahora viene la primavera, evidentemente, bueno, se usa más, por ejemplo, motos o bicicletas, vehículos que lamentablemente cuando hay algún accidente llevan, bueno, la peor parte, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a que cuando comienza la primavera que se incrementa el uso de la moto y demás, hay más accidentes, lo que no quiere decir que durante el invierno no sucedan, ¿eh? Porque ahora mientras vos hablabas, yo estaba recordando, hemos tenido años con inviernos muy graves en lo que es accidentes. Así que yo creo que ahora que viene el uso de la bicicleta, con más asiduidades, la gente que sabe andar y demás, a cuidarse, a los motociclistas, los vemos con muy poco casco, muy poco casco, así que creo que hay que empezar a utilizar campañas para que ellos se cuiden. Lamentablemente sé que alguno después sale y dice, todos sabemos lo que hay que hacer, pero realmente no lo hacemos. Entonces me parece que es hora nuevamente de ver cómo podemos ayudar para que la gente se dé cuenta que tiene que usar el casco, se dé cuenta que tiene que usar el casco. En la bici, viste la bici de deporte, esa sí lleva casco generalmente, y otro ciclista difícilmente lo use, pero de a poco se va bien en la bicicleta mucho más. Pero la moto sigue siendo difícil que la gente use el casco, lo vemos nosotros, lo ve todo el mundo, ¿no? A esto es lo que sucede. Correcto, como que ha habido épocas en las cuales se usaba un poco más el casco, ¿por qué ahora se viene dejando de utilizar? Yo creo que fue un relajamiento, recién también se está saliendo con el tema del control, hubo muchos meses que los muchachos de tránsito no controlaban porque estuvieron en los retenes, te acordás, y después me parece que tiene que ver por ahí, y por una falta de conciencia en no usar el casco. Si uno ve lo que puede prevenir el uso del casco cuando tiene un accidente, es increíble. El 70% de los accidentes mortales en una moto podrían evitarse si la persona llevaba casco. Pero bueno, me parece que pasa muy por ahí. Pero no solo, permitime 10 segundos, no meternos con el casco de la moto, me parece que tenemos también un montón de circunstancias que hacen que tengamos un tránsito desordenado. No solo en Tandil, en la Argentina tenemos un tránsito desordenado. Porque hace pocos días que venía mirando y observando nuevamente algunas cosas y estamos cruzando mucho, siempre lo hablamos con Claudio también, las avenidas al revés, ¿no? Digo, salir de la estación de servicio y cruzar al otro lado. Allá en Avellaneda pusieron, porque ya era inevitable lo que sucedía, unos palotes que no impiden el cruce para el otro lado, en calle Bolívar. Correcto. Pero después, el resto de las estaciones de servicio es algo que se utiliza mucho. ¿Y por qué traje esto? Porque siempre decimos, ¿viste la moto? Bueno, si uno se para y ve, no es la moto. Son autos de alta, altísima gama, camionetas, autos de trabajo, absolutamente todo el mundo, autos oficiales, sale al revés, sale como tiene la comodidad y no utiliza el sentido de salida lógico que tiene las estaciones de servicio. No quiero con esto que a alguien se le ocurra decirle a los pibes de la estación de servicio que tienen que controlar eso, ¿no? Porque ya le han puesto a controlar el casco, pobres. En su momento. Claro, no, una locura. Pero digo, me parece que la falta de orden o el desorden en el tránsito es de todos, no solo de las motos, ¿viste? Siempre le llaman la culpa solamente a las motos y me parece que hay un montón de circunstancias que también ameritan ser tratados y ver por qué hacemos esas cosas cuando sabemos que no se hacen. Correcto, sí. Mencionábamos recién el caso de las motos, por lo menos en la particular show, que lo que decía es que son los que se llevan la peor parte, lamentablemente, cuando hay un accidente, el vehículo menor es el que más lo sufre, el conductor, ¿no? Absolutamente. El peatón, por ende, es el más débil de toda la cadena, ¿no? Correcto. Y bueno, hace poco fue el día del peatón también. Y después el ciclista y la moto. Sí, la moto ha pasado a ser, más de la mitad de los accidentes tienen motos, un 60 y pico por ciento de accidentes tienen una moto involucrada, y más de la mitad de las víctimas fatales son motos, son conductores de motos. En Tandil lo venimos viendo ya hace rato, pero a nivel nacional ahora pasó la moto a ser un vehículo muy importante, digamos, en la cantidad de accidentes que hay. La mitad de los fallecidos iban en moto, lamentablemente. Triste ese dato, ¿eh? Muy triste. Las bicicletas en la ciudad no respetan los semáforos en líneas generales, dice otro mensaje que estamos recibiendo por acá, y es real también a veces, ¿no? El tema de las bicicletas que uno los ve pasar el semáforo sin respetar. Es también otro vehículo que forma parte del tránsito y que también se tiene que cuidar el ciclista, ¿no? Sí, claro. Por eso te decía también hoy. Siempre vemos que el ciclista que sale a hacer deporte en la bicicleta lleva generalmente, incluso cuando hemos salido a ver charlas en los momentos que podíamos hacerlo, lo llevábamos a Iván Martínez, que es un reconocido triadleta en nuestra ciudad, para contar todo este tipo de experiencias de entrenar, salir, andar en bicicleta. Pero el ciclista ese sí lleva casco. Generalmente el otro ciclista, el habitual, el que anda en la bicicleta común, en la de paseo o en la de trabajo, no lleva casco. Sería muy interesante poder trabajar con ellos. Hace un tiempo estuvimos charlando también con algunos integrantes de un sindicato que se daba la particularidad que tenían más accidentes in itinere que en el lugar de trabajo. Eso tenía que ver con las personas que se trasladaban en bicicleta o en moto, tenían accidentes y no lo tenían en el trabajo. Así que es una situación que el tránsito y el accidente de tránsito incide a veces, hasta en algunas situaciones. Recuerdo haberle charlado con un empresario que había capacitado y mucho a varios empleados y resulta que después terminaron lastimándose en un accidente de tránsito yendo a trabajar. También recuerdo otros que no permitían entrar a aquellos empleados que no llegaran con casco en la moto a su trabajo. Entonces, digo, es una cuestión de sociedad, es una cuestión de ir acostumbrándonos a que hay cosas que se pueden ir mejorando. Y son todas para cuidarnos nosotros mismos y para cuidar nuestra familia. En eso no hay ninguna duda. Correcto. Acá alguien nos comenta por acá el uso del celular, también es otro problemático cuando uno va manejando y que lamentablemente se ve bastante frecuentemente, ¿no? Se ve, absolutamente. Lo vemos en la vida cotidiana eso, ¿no? No podemos olvidarnos del celular, nos olvidamos del celular y nos volvemos. Y bueno, se ha transformado que en el auto también. La gente va hablando mientras conduce. Lo podemos ver en cualquier calle. Y lo podemos ver con un auto común, con una moto incluso a veces, que es muchísimo más peligroso. Pero también vuelvo a reiterar que me llamó la atención en estos días con muchísimos autos oficiales. Con algún auto de la policía, por ahí, con algún auto de algún funcionario. Digo, ¿qué le podemos pedir al ciudadano común? Después, ¿no? Si a veces los que tienen o tenemos que dar el ejemplo y no lo hacemos, después suceden estas cosas, que cualquiera cree que puede hacer cualquier cosa. Correcto. Juan Larraburu, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Bueno, para reflexionar un poco sobre lo que tiene que ver con la seguridad en el tránsito. Esas pequeñas, grandes cosas que podemos hacer individualmente y que pueden llegar a salvar algo tan importante como es una vida, ¿no? Absolutamente. Gracias por el tiempo. Y hoy, bueno, creo que también está lloviendo. Así que a cuidarnos, a extremar las medidas. Sabemos que nuestros queridos adoquines son hermosos, pero a la hora del frenado no resulta en lo que son el frenado en un asfalto común. Así que a tomar precaución, a darle más distancia al auto de adelante. Contar un elefante, dos elefantes, tres elefantes, si queremos. Aunque sea en la ciudad y nos parezca que el de adelante va lejos, hagámoslo. Hagámoslo, que es una muy, pero muy buena situación para que si el de adelante frena intempestivamente, nosotros tengamos el tiempo suficiente para frenar. Exactamente. Gracias, Juan Larraburu, Tránsito Entre Todos, por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Gracias.